A ver señores, vemos ahí que ya acaban de ver a Aretes, Aretes se muere en cualquier momento, Kaskit llega ahí, Malek puesto, y a la 1, 2, y muerto, adiós, así de fácil, sencillo, termina cayendo la andalla, mientras tanto vemos a Fardy Arra, y lo termina infectando contra el árbol, y adiós, yo veo que el Mr. King God, King Hardy, a ver, vemos rápidamente en la parte de en medio, un, un, ¿cómo se llama? Un, una mirada, desplazando el Moonlight, cuidado, mientras está en la parte de botón, rápidamente termina iniciando ahí la, na, 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 ojito que trata de buscar el imán, vemos ahí, Spiros Mark que termina fallando, ay, 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 Dios mío, que está pasando por aquí, rápidamente explota, 1, 2, 3, Aretes termina cayendo, I got like, ahí está Mr. King God, Dios mío, cómo termina matando a uno, Tio Licor termina llevándose a Valky, vemos ahí rápidamente, na, na, tratando de hacer las jugadas, se va para atrás, mientras tanto termina cayendo también Moonlight, Valky muerto, y ahora es el último, Kuka Hook, intenta escaparse rápidamente, lo va a conseguir, se esconde, y adiós, Kutipo, discúlpeme ahí, no termina, sí, ahí vamos a na, na, que van a terminar matándolo, y adiós, bueno, como te decía Kutipo, Kutipo, ché, Aretes, sin problemas, eso es todo, amigos, no salgas de tu house, que mientras el lobo está andando, así es por, trata de cazar, oprimir, asfixiar, tratar de neutralizar, la capacidad de farming del equipo de Latam defender, y hasta cierto punto lo puede lograr, ¿no? Vemos que Mirana trata de hacer lo propio, y ahí estaba el nalgazo, por parte de Santino, contra el insecto, KJ, cuidado, acaba de colocar Moonlight, lo sigue de cerca, Moonlight Shadow también conectado, en la parte de medio, en la zona superior, utiliza Galphan Renna para poder escapar, ¡oh! Y creo que es un deporte de Cazaville, destrozando la casa, no tiene respeto, ¿cuál que encanta de pelearlo? No puede, Cazaville, hasta lo suyo, Kuka Hook, se acaba de encontrar a Cazaville, tiene este agistón inmortal, no lo va a quemar, de todos modos, y se pone sin respeto, oprieta, el equipo de SGS4, tiene que defender de alguna manera, Latam defender Moonlight, se queda totalmente solo, lo dejaron al abandono, y es... Lo clavaron al piso, viene Prusetok para poder salvarse, el resto del equipo, cae por la izquierda, emboscada, emboscada, van a ir en contra de Kuka Hook, no puede hacer nada, termina muriendo, es... Winform para poder escapar, mientras tanto, el combo que se come, el Ember Spirit, termina cayendo, totalmente solo, unzapable, double kill, utiliza el lift, tiene que correr, impotencia total, Latam defender, viendo que aún se le cae, esa partida, el se da barranca, la tier 3, no puede aguantar Cazahigo, Latam defender se ve oprimido, opacado por SGS4, Y en el lateral blade, también el strike, el adaptativo strike, y no, consigue el kill, Moonlight, se escapa, prrrr, poquito, Gigi, lo cantó, Y ahí está el Gigi, con tipo, sí, lo lanzan, el equipo de SGS4, fue más, totalmente superior, con más de 22 mil de valor neto, tan solo 23 minutos, y... Pecho, ojo a esto, veamos el White Rush, Blast Fire, conecta, Valky, conecta rápido, el Spear of Mars, también, mientras tanto, termina rompiéndose la torre, sí, a manos del equipo, SGS4, al final, se concreta el kill, en Valky, muerto, también Moonlight, en la parte superior, señores, rápidamente van a conectar, aquí, muera muerto, también del mid laner, na, 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 muerto, Aretes también termina cayendo, SGS4, ha tenido una buena cantidad de farming, en el tema de Netball, está primero, en la tabla, si no me equivoco, sí. A ver, pues en la parte medio, que termina conectando rápidamente, su ultimate, como vemos, el Prime Roar, termina fallando, Valky, en Valky, y, bueno, también quería comentar, ¿no?, que están buscando, rápidamente, sacarse el ítem, el, la Linkensphere, ojo a esto, rápidamente, vemos aquí, termina fallando, Rolling Boulder, KJ, trata de silenciar, los 20s, termina matando a Aretes, rápidamente, que rápido, lo matan, Rolling Boulder, que termina conectando el cuerpo enemigo, y, adiós, muerto, Moonlight, se van a matar, posiblemente, también, a Valky, desaparecen a 3, wow, es que el 5 vs 5 no se les da, todavía, es que es complicadísimo, como lo mencioné, ¿no? Weaver, si bien es cierto, tiene el Maestro Arm, está tratando de concretar la Linkensphere, un ítem defensivo, un poco más, de stats, supervivencia, cuidado, van a encontrar Moonlight, un problema, otra vez, no repite nada, si juega con la comida, el equipo, de SDS War, no conecta, absolutamente nadie más, y le van a colocar el Curs and Crow, tratando de buscar problemas, LATAN Defender, Dead War, utilizado, y lo van a clavar al piso, Aretes tiene que utilizar a GlyberKey, no tiene absolutamente nada, para sobrevivir, y da vueltas en círculos, como Kuya, enjaulado, oh, oh, en la parte de todo, cuidado, lanza, perfecto, dime, Cosa Baila, una Blade encima, Gryfar, encima, también Lina, desapareció de un solo right click, ese Valky, también tratando de pelear, Bulwar, no, yo no quiero eso, lo siento, lo siento, una bromita, viene con todo, Cosa Baila, ahora, toma, metralla, toma, espadazo, Racky, un absoluto de la muerte, Kukka Kukka ha caído, el equipo delante, Kukka Kukka, con BKB, Double Damage, todo, le termina metiendo a Adriano, y ahora buscan a Aretes nomás, Aretes es la comida, tú lo sabes, Jutipo, yo lo sé, se va a morir a la una, ahí estamos viendo el Cask, mira como lo esquiva, incluso, y rápidamente le lleva en el Yul, esto es una buena jugada, se terminó prolongando un poquito más del momento, pero al final termina cayendo, Aretes muerto, también su mid laner, na, 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 Dios mío, está que matan a todos, Moonlight se escapa, mientras tanto terminó apagando, es un diebox por parte de Mars, la Weaver prácticamente se hace presente, pero parece que no es tan relevante, intenta hacer algo más, Kukka Kukka busca por aquí, izquierda, derecha, mientras tanto al final es, no, se va nomás a la fuente, Kutipo, esto es la destrucción de Latam Defender en la parte de Boton, y ya está, lanzaron el GG, minuto 25 amigos, la historia ha acabado, VKB, toma, le gusta el maltrato, Moonlight, eso es lo que está buscando, lo lanzan demasiado rápido, 32 a 9, el encuentro, tiene sentido de tampoco con la scheduling, ya está, los школos que university tienen que ponerlo象, y también lo lanzan demasiado bien,